Ahora que comenzamos un nuevo año, para nosotros resulta fundamental incentivar a los docentes para que se mantengan al tanto de las actividades que se desarrollan y que puedan estar en contacto. Una de las iniciativas fue crear un boletín de políticas lingüísticas que en la actualidad tiene 10.000 suscriptos. Y a través de ese boletín nosotros vimos la posibilidad de suplir una necesidad que tienen los docentes, que es acceder a información sobre temas que les interesan, en lo específico de lo que ellos hacen. Y una vuelta de tuerca que tuvo ese boletín hace un par de años fue el desarrollo de un boletín 2.0, digamos, en el cual invitamos a los docentes no solamente a leer el boletín para informarse, sino también a contribuir y a enviar sus aportes desde lo que ellos hacen en el aula. Esa interacción ha resultado muy rica, la verdad que es una forma de capacitación más horizontal, que también la hemos plasmado en jornadas de capacitación que realizamos este año, tuvimos una en el mes de febrero, donde no solo había presencia de talleristas, expertos de todos los idiomas que se enseñan en la Ciudad de Buenos Aires, que son alemán, francés, inglés, italiano y portugués, sino también de docentes que compartían sus propias experiencias. Gracias. 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 Gracias.